¿Quieres verte bonita al estilo Slender totalmente gratis? Bueno pues yo estoy aquí para ayudarte. Primero vamos a catálogo y nos ponemos el personaje de mujer. Nos vamos a cabezas y en pelo le ponemos este que se los dejaré en la descripción del vídeo. Después nos vamos a caras y le ponemos esta que también es gratuita y la encontrarán en la descripción del vídeo. Después nos vamos a piernas y deseleccionamos ambas piernas hasta que se vean así. Después en tono de piel solo en el torso vamos a poner el primer color del lado derecho nada más ahí. Después en camisetas clásicas vamos a equiparnos esta que les he creado para usarse. En la descripción del vídeo les muestro cómo se suben a Roblox. Después vamos a complexión y le bajamos todo para que se vea chiquita pero bonita. Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver. Suscríbete a mi canal para más vídeos así.